Regresamos acá, panorama semanal en este segundo tramo de este domingo 21, ¿no? 21. Domingo 21. Miren, salió esta semana, y lo vamos a aplicar a la realidad, en concreto a la vida misma del día a día del país. Salió un estudio de más de 1700 filósofos que fueron entrevistados sobre el pensar de este tiempo. Estados Unidos, Europa y Australia. Se buscaron esos tres polos, se dejó fuera América Latina, ¿no? Canadá se dejó fuera también. No, Canadá está. Está acá. Sí, está incluido. Entonces, de Canadá, Australia, Estados Unidos y Europa, más de 1750 pensadores, filósofos. Los temas fueron variados, el cuestionario fue largo. De todo, de todo. Después de todo, se preguntó todo, hasta ahí está todo, la migración, todo. Transhumanismo, género. Transhumanismo, género, derechos, Dios, universo, leyes, libre albedrío, y el pensamiento que predomina hoy. Ese es el más bonito y el más interesante. ¿Qué predomina hoy en el pensar humano? Fíjate, la mayoría, un 76. Tú sabes que, antes de que te vayas, el fin de semana se cumplía un aniversario de Miguel Ángel haber terminado lo fresco de la Capilla de Citi. La Capilla de Joviés. Una de las obras tan propias del conocimiento, de la cultura, del pensamiento, de la inspiración, del talento. Lo que quiero decir, Héctor, que el que apadrinó a Miguel Ángel, que fue Lorenzo de Médez, murió en 1492. El año del descubrimiento de América. Entonces, en 1492, pero creo que yo quiero decir, Miguel Ángel. ¿Se tocan o no se tocan los dedos en el cuadro de Miguel Ángel, en Dios y Adán? ¿Se los tocan? ¿Sí o no? Mira, Domingo. No se los tocan. No, el padre, él se va de Florencia, me parece, que de los Médez, y se va porque muere su padrino, ¿no? El que lo apadrinaba de todo. Miguel Ángel fue un talento fuera de serie, irrepetible. Tiene que tener los tres o cuatro talentos más grandes de la historia. Pero, ese talento necesitó apoyo, escuela, sacrificio, apoyo económico y apoyo a la cultura. Porque estaba en Inopi en ese momento, fue que comenzó a pintarlo fresco en la Capilla de Sistina. Por eso fue que todos esos niños de renacimiento eran protegidos. Bueno, eran protegidos por la burocracia estatal, política, por la elite. O sea, cuando la gente te dice, no, porque nació, bueno, nació uno, dos, tres, diez, pero el 99% necesita apoyo, necesita respaldo. Pero mira lo que dice el artículo este precioso sobre la encuesta de los filósofos, para llevarlo a esos personajes que tú mencionaste ahorita en el primer capítulo de los que están presos. La filosofía se basa ahora en que el pensamiento analítico y crítico que hay, la convicción de la existencia, es el realismo. ¿Qué significa el realismo? Es la convicción de que hay un mundo afuera de ti. Oigan esto. Y que existe independiente de ti. Y que es un mundo totalmente independiente y que si tú te moriste, te fuñiste. Y usted dice, ajá, eso lo sé yo. No. Veinte mil años de pensamiento humano para llegar al realismo. Porque antes del realismo venía el idealismo, que es la segunda, una segunda vertiente importante. El idealismo que decía, que la realidad la creaba el sujeto. Eso es Kant, Immanuel Kant. La realidad real es el sujeto y su percepción de esa realidad. En ese momento no se despega. No se despega de lo de afuera. Afuera y adentro es solamente la percepción tuya. Heidegger viene y dice, no, espérate, el sujeto está en la realidad. No la realidad es el sujeto. Fíjate cómo las cosas van cambiando. Pero cuando te dicen que no, el realismo es, la realidad es independiente a ti. Te toca a ti hacerte partícipe de esa realidad. Y ahí viene la competencia. Y ahí viene el hecho de que yo voy a robarme tu cuarto porque yo me lo merezco, porque yo soy así y entonces yo entro a la participación de la realidad. Tú dices, ¿y cómo yo jalo esto por los dedos? Ha sido cuál? La muerte. El poder, la salud y el dinero son extensiones de esa muerte. Es la búsqueda de la mejoría de ese hedonismo postmoderno que necesitamos ahora. Ahora, para olvidarnos de la muerte, ¿qué es lo más que se parece a la muerte? La enfermedad, la pobreza, el no tener. Entonces, justamente cuando uno agarra y saca el tema de Coral 25 o Pulpo 14 y lo lleva a esta encuesta filosófica, no es de gratis, no es de gratis que uno lo hace. Es que estamos viviendo un realismo instintivo que nos lleva a nosotros a pedir emociones. Mira, a ganar. La encuesta es muy aterrizada. Totalmente. No se fue en sonolencia ni nada de eso. Temas que son de una pura actualidad. Género, construcción social, 61% dice. 67% de lo que se le preguntó, se mostraron ateos. Y una buena parte agnótico. No se mete en eso. 67% ateos. Pero una parte... Casi la otra parte completa de agnosticismo. Agnótico es... Yo no me meto en eso, ni voy a hablar. Y creencia religiosa no llegaba a un 6. No voy a hablar de eso, sí. Transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo para que la gente lo entienda? Cuando nosotros hablamos del transhumanismo, es una vida más allá de esta concesión que tenemos de humanidad, en términos clásicos y tradicionales. Estamos hablando de irrupción de la tecnología, viaje fuera del planeta. Sí, pero el transhumanismo... Mejorarla y prolongar la vida. Ahí volve. Hasta un nivel que todavía ni siquiera puede ser engriñado. La causa más común de la neurosis del ser humano es su autoconcepto de finitud. Oh, pero mira, le preguntan al 44%. Si pudiera extenderse la vida y llegar hasta la inmortalidad... Dale para allá. El 44%. Yo lo aceptaría. La mitad dijo que sí, la mitad dijo que no. La mitad dijo que sí. Pero ahí voy. O sea, pero imagínate 100 años atrás esa pregunta ni se ha respondido. Pero cómo tú quieres una vida eterna, cómo tú quieres romper el instinto de finitud que le da sentido a la vida. Pobre. Cómo tú quieres... Esos que dicen, sí, yo quiero vivir la vida eterna, pero con mucho cuarto. Yo quiero vivir la vida eterna, pero bien. Yo quiero vivir la vida eterna. Y entonces tu abuelo morir a tus hijos, a tus nietos, a todo el mundo. Es como decía Borges, pero si me dan la inmortalidad u otra vida, voy a parecer ciego otra vez allá. Entonces, ese punto te lleva a decir por qué está movimiendo este estado, este estado realista, hiperrealista. Ahora, Domingo, para que tú entres, es la vez que se ha desmitificado más toda la vida humana en este periodo. Sí. Porque hubo periodos que se tocó y eso, pero ya no hay nada que esté como oculto. Porque la tecnología está ahí. Esa encuesta es lo que hace validar las reflexiones que hacen la mayoría de los filósofos. El mundo entero. No, pero los filósofos cuando examinan la humanidad de este tiempo, dicen, bueno, todo se reduce al individuo. Cuando el liberalismo político asienta todo su concepto en la necesidad de permitir el accionar individual, respeto a la libertad de expresión individual, respeto a los derechos individuales, todos los derechos. Aquí están sacralizados. La sociedad, es más, desde que comenzó el desarrollo del capitalismo, comenzaron a ser sacralizados los derechos individuales. Y a generarse un quiebre acelerado entre el criterio definido por la revolución industrial, sobre todo, de potenciar el interés colectivo frente al interés individual. La modernidad convirtió al hombre en el centro del pensamiento, en el centro del interés, en el centro del poder, en el centro, en el principal objetivo del mercado. A través de la razón. Tú estás hablando de la modernidad de 1600, 1700, 1700. Y la posmodernidad, que ahora le llaman así. La posmodernidad es... Que ya los filósofos van por la hipermodernidad. No, 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 pero óyeme, la posmodernidad es... Ese realismo actual, ese realismo actual, ¿dónde está el afuera, la realidad? En el mercado. Sí. Entonces, ¿en qué convierte el mercado a ese hombre del pasado? No, lo convierte en una persona con deseos y emociones que van a ser suplidas por el mercado. Correcto. Entonces, ahí es que yo te digo que ese realismo actual, que todo el mundo lo intuye, todo el mundo intuye lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿cómo entran esos 35 ladrones de ese caso, que son, no son hombres ni con ideales, ni de ideales militares, ni ideológicos? No. Son personas, son convertidos en personas con deseo de hacerse rico. Y con deseo de consumir. Totalmente. Mira, con deseo de consumir, porque lo que pasa es que así como hay un hipercapitalismo, hay una hipermodernidad, hay un hiperconsumidor. Y una hiperimpunidad. Un hiperconsumidor. Y hay un mercado que estimula la construcción de ese hiperconsumidor insaciable. Entonces, se da una relación entre la necesidad de buscar mucho dinero y la necesidad de convertirse en hiperconsumidor. ¿Qué es un hiperconsumidor? Un tipo que, por ejemplo, traté de botar una cantidad enorme de dinero en construir una nave para ir al espacio. Y venir del espacio sin nada concreto para traerlo aquí. Pero fue capaz de consumir para él, para su cuerpo, para su mente, una emoción. Y consumir esa emoción le costó esa cantidad de dinero. Igual que un muchacho... Entonces, igual que el tipo que compra una bicicletita, el tipo tiene 5 pies, 8 pulgadas, y compra una bicicletita pequeñita para meterse a correr y a brincar. O sea, el tipo no está ni siquiera practicando un deporte. Está practicando un acto que le permite consumir una emoción. Ya se ha convertido en deporte. Bueno, le podrán llamar así, pero eso no es un deporte porque no define competencia. Eso es lo que dice Domingo. Este tipo, el mismo que se mete a un bola, come helado como un niño. Porque hay una de las cosas que le ha tapado la era, que él se llama, que hay un regreso a la nostalgia. Permanentemente buscando al niño. Pero tú sabes por qué. Es que la emoción primaria es el niño. ¿Tú sabes por qué? El niño es siendo. Porque la satisfacción la ha llenado todo aquí. Mira. Y entonces tiene que regresar a la boca. Para cerrar, porque ya no se enseña. Lipovetsky dice... O sea, que son unos niños del culpo. No, 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 no. Eso es lo que tome uno a decir. No, es que si tú ve la filosofía completamente a ver, tú dices, es que nadie puede comprar ocho fincas en menos de tres meses si no es un niño. Mira, dice Lipovetsky. Esa es la realidad. Dice Lipovetsky que se ha producido un fenómeno de reversión. El mercado trata de adultizar a los niños, si cabe el término. Una adultización de la infancia. Y hay un enniñecimiento de los adultos. Bauman. Bauman lo dice también. Bauman porque dice la infantilización de la sociedad. Tú sabes cuál es la característica peor del mercado. La más dañina para el ser humano. Es que el mercado instrumentaliza al consumidor. Mira. Y va creándole necesidades. Pero a su vez, va sustituyendo. Sustituyéndole el horizonte del consumo. Es que la infantilización de la sociedad de Bauman es tan grande que te lleva a explicar. Y es verdad que sube los viejos con pantalones cortos y con un jueguito. No, pero también te llega a explicar los actos de corrupción. Son infantiles. Y tú agarras a cualquiera de esos muchachos que hizo esa cosita. Y en su vida personal son buenísima gente. Perdieron el horizonte. Amiguísimo tuyo. Y son gente que en el fondo, no puedo decir que buena. Pero ellos perdieron la ética producto de la normatización. Sí, por eso es que yo les digo que hay que... Eso es una locura. En una condición tan holística. Porque es que son demasiado elementos que lo conforman. Por eso es que ustedes ven. Que eso es un filósofo que ustedes leen. Que ustedes leen que fragmentan los conceptos. Van montando un concepto sobre otro. Paz, 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 pero fragmentado. Y que la conexión es muy limitada entre uno y otro. ¿Tú sabes por qué? Porque son demasiados elementos que conforman la realidad que ellos tratan de examinar. ¿Sabes lo que era antes bochornoso? Que un tipo se robara una gallina en el barrio. El becerrito, que les dio un becerro a fulano, una gallina. ¿Tú te acuerdas? Eso era algo bochornoso y escandaloso. Es que ahora un tipo te lleva de tu bolsillo como ciudadano. Porque el mercado ha construido su bolsillo. 10 mil millones de pesos. Es un negocio. Y se da como una noticia ordinaria. Es que en el Estado no hay robo. Con el Estado no hay negocio. Así mismo, mira. Oye, miren, 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 voy a terminar con una maldad. El mercado ha modificado tanto la ética, tanto la ética, que por ejemplo, ya a la gente no le avergüenza ser ladrón, sino ser pobre. Guau, déjala ahí. Es madre, voy a dejar el programa.